Así que, ¿no te has borrado el perfil de Tinder? No, pero ¿qué más da? Bueno, sí que da. ¿Tú te lo has quitado? Si hasta he borrado la aplicación, ¿lo quieres ver? No, no, no. No, mira, mira. Te creo. Pero, ¿sigues entrando? ¿A Tinder? A veces, cuando voy en el bus, pero no sé, sin más. ¿Y das a los corazoncitos o a las X? Pues no sé, algún corazón sí que habré dado. ¿Y te escriben? Por privado y así. Es un interrogatorio. No. Pero yo, por ejemplo, no acepto conversaciones privadas. Y he dejado de subir fotos a Instagram sin camiseta, por ti. ¿Qué detalle? No, simplemente que me parece curioso que sigas dando likes a fotos de tíos y haciéndote seguido a la suya. ¿Me vigilas los likes? No, para nada. No, es simplemente que me meto en Instagram y de repente aparece a Sandrushky1987, le han gustado 25 fotos. Y 25 fotos de tíos. ¿Dar likes no es ligar? Bueno, no, no te equivoques. Dar likes es ligar. Que que tú lo hagas no quiere decir que todos lo hagamos. Tú y yo nos conocimos así. Dándolos likes, hablando por privado... ¿Quién me dice a mí que no lo puedes estar haciendo con cualquiera de ellos? ¿Por qué estoy aquí? Contigo. Y no con ellos. Esto es la vida real. Mira, es que... Me gusta mucho lo que estoy sintiendo por ti. Y estoy pensando en si regalarte algo por San Valentín o no. Y tengo miedo de quedar como un tonto. A ver, ¿qué te pasa? Bueno, pues que necesito saberlo. Tú y yo. Estamos saliendo. Pero, ¿qué somos? ¿Adolescentes? Tú y yo tenemos algo. Sí. A ver... A mí me gusta estar contigo. Vale. Estoy muy a gusto. Pero... Dijimos que iríamos con calma, ¿no? Toda la calma que tú quieras. En esta calma estamos solos. Tú y yo. Tú no tienes pinta de estar yendo despacio. Vale. Pues lo mejor será que me vaya. Jota. Ey. Igual yo no voy tan rápido, pero lo que tenemos tú y yo es mi red social favorita. Intentaré controlarme con los likes. Venga, va, elige. Venga, va, elige.